La primera llamada que estamos dando, estamos invitando a todos los caballeros, todos los varones Vamos a colocarnos del lado derecho y las damitas del lado izquierdo Ok, para estar organizados a la hora de la... Así es que vamos a estar aquí todos organizados Importantísimo nuevamente comentarles que cada uno de los corredores Guardián del Agua 5K Si esta mañana nos acompaña debe traer sus números Llegó la hora Llegó la hora Guardián del Agua 5K Aquí están las que madrugaron Un aplauso a las que madrugaron Ya estamos en vivo Y estamos para el canal de YouTube Estamos transmitiendo en vivo por la plataforma de Flesh and News TJ Saludes Guardián del Agua 5 kilómetros y queremos agradecer a nuestros patrocinadores Están los que madrugaron Don Robert ¿Qué podemos esperar de ti, Don Robert? Muy bien Con todo ¿Qué podemos esperar de ti, Mayler? Después de colaboración Bien por ello, gracias Tenemos también a Chevron También Chevron, gracias por su participación ¡Feliz cumpleaños a tu hija! ¡Feliz cumpleaños a tu hija! ¡Feliz cumpleaños a tu hija! Savo lación Estatal de Servicios Públicos de, Facuano ¡Claro que sí! ¡Todos los compañeros dispuestos a participar esta mañana a partir de las 4 y media de la mañana ya andamos por aquí! participando esta mañana y muy gustosos de poder tener a todos ustedes en este en este gran lugar y seguimos con las citas del INDE haciendo activación física, adelante bueno amigos vamos a transmitir en vivo y a todo color Guardián del Agua 5K en la plataforma de Facebook, Forks Leisure News DJ la gente que va a estar aquí esperando a sus familiares, van a poder ver la carrera kilómetro a kilómetro de todas las incidencias, como se va desarrollando enfrente del grupo puntero, varonil y femenil, compartan transmisión repito, la plataforma donde estamos grabando en vivo es Flecha News TJ, Flecha News fuerte y mucho éxito a todos que ganen mejor, bendiciones Guardián del Agua, Amanda ciérrale, te acuerdas en los ochentas muy dinámico, incluso bailaba esa cancioncita, es importante segunda llamada ya estamos segunda llamada segunda llamada Karin, claro que sí para que todo el mundo nos preparemos ya segunda llamada un aplauso a los hombres a los hombres, un aplauso a las mujeres ganaron, ganaron a las mujeres los hombres los hombres los hombres los hombres nos ganaron nos ganaron traen más power las mujeres adelante Karin playera a los primeros 750 playera a los primeros 750 cronómetros del ceros cintas doble nudo aproximadamente 900 personas que van a correr miren tú Karen, trae tus senis claro que sí amigo acuérdense que del lado derecho los hombres del lado izquierdo el David el David ¿cuál es su marca personal? en 5 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 recuerden que tiene que que cruzar entre los 700 2013-2014 para ganar un kit así es un kit un kit lleno de diferentes implementos la camiseta foto, foto, foto una bule de hidratación una, dos, tres obsequios que vienen en este kit también la memorativa y algunos objetos de regalito que tenemos para ustedes pero tienen que correr bien, bien precio y sobre todo seguir a esta camioneta blanca que es la que nos va a estar guiando Bailer, Bailer durante todo el circuito así es que ya nos faltan 10 minutos para comenzar esta carrera les deseamos muchísima suerte a todos ajá, el cafecito llegó el cafecito pongan el cafecito y saquen el panecito me confirme Rubén Razo va a ver selectivo son las 7.50 Rubén Razo con pistola en mano bueno que se arme selectivo Rubén de una vez son las 7.50 patrulla municipal presente la ambulancia está presente bueno Rubén este como ves el ambiente aquí de guardián del agua el mensaje sabemos que hay que cuidarla porque apoyar estas causas estas carreras bueno pues básicamente porque todos ocupamos el agua entonces hay que cuidarla y que bueno que hacen esa carrera para que no sea el atencismo de toda la familia no, sobre mérito de la comisión me voy a mostrar la pistola aquí a la cámara una pistola de salva por ejemplo hay que dejar el agua correr mientras se cae llegó Pedro un solo disparo para poder recolectarla y utilizarla para otras actividades muy bien en la utilización del agua es importante llegó Pedro parte llegó Pedro hay que aprovechar esos momentos y también los mensajes que podemos hacer llegar mucho podemos decir pero cuando hacemos las cosas logramos mucho más claro que sí muchas veces fíjate Freddy tenemos algunas fugas en nuestra casa los números están subiendo compartan transmisión estamos en vivo por Flecha News TJ aquí está Helen ganadora de refugiados 5K presente claro claro las fugas aparte del derrame de agua vamos a ver ahora cómo le va el guardián del agua así es que lo importante ánimo ánimo vengan chicas arriba las mujeres arriba las mujeres eso así es que todos todos los que participamos hoy enviamos a través de esta carrera un gran mensaje a toda la ciudadanía en Tijuana en Baja California su nombre las cámaras y cuánto tienes en 5 y el resto del mundo que nos observa 18 Dylan vamos a llevar a cabo esta segunda edición de la carrera Dilan Vera 18 minutos dando el mensaje de cuidado de ahorro y sobre todo de participación en estos conceptos de ahorrar en el cuidado del aguacán definitivamente todos queremos tener agua cuando abrimos el tipo ¿verdad? pues hay que cuidarla entre todos para poder tener la red y bueno estamos viendo que en esta segunda edición de la carrera venga Bajabundo ¡Venga Bajabundo! en Bajabundo is fotografía en video Flecha News bueno también los fotos hay una foto ¡sonrían! ¡Eso! estamos en tiempo 6 minutos estamos descanso 6 minutos a 6 minutos de iniciar con este contingente la carrera ya está listo muchachos mucho ánimo ¿verdad? muy bien seguimos compartiendo Los caballeros del lado derecho Las damitas del lado izquierdo Los caballeros del lado derecho Las damitas del lado izquierdo Así es como vamos a correr Todos vamos a ver La línea en la alta Para hacer nuestro recorrido Así es que Es importante para llegar a la meta Los primeros 750 participantes Tienen derecho a un kilo Cinta doble nudo Un kit de diferentes productos Que les van a ayudar Para los siguientes eventos Así es que vayan participando Se armó el selectivo Pasan a cuatro Pasan a cuatro en la élite varonil Y en la femenil solo pasaron a Helen A Helen Hernández Aquí está Simoné También está Simoné Aquí está Simoné también Hay dos mujeres al frente Seleccionadas por Rubén Razo De la Liga Municipal de Atletismo Pues ya las conoce A ver todos los contingentes Observando hacia acá Donde está el sonido Su nombre a las cámaras Y su mejor marca en cinco Montesinos 16-38 Arre Venga Montesinos 16-38 Guardián del agua Y noten las plaquitas de carbono A ver del lado Del ladito Ahí está Esa es una Meta Sky De la Asics Esta es una Vaporfly Aquí vemos personas De todas las edades Una Meta Sky Ahora sí se vieron Cada año Una foca Y aquí viene La chica guardiana en agua Del lado Del lado También guardián Ahí está Pura plaquita de carbono Es lo chido Es lo de hoy El rebote de energía Pasan a otra chica Ya estamos nosotros Nuestro director general De CED Jesús García Castro Que va a dar Un poquito antes Quitan el listón ya Ánimo Es el ambiente que está viviendo Son las 7.55 Ánimo Estamos a punto de arrancar La gente lista Samurai lo sabe Samurai dame tu pronóstico De los que tienes ahí enfrente ¿Con quién te la juegas? En la varonil Y en la femenil Me la juego con el de Veloz En la varonil Ok ¿Y en mujeres? Con Simeone Simone Simone Ok perfecto Ahí está el pronóstico de Samurai También estoy de acuerdo con él Este Creo que sí Bueno está Higuera Está Higuera y aferrados Ojo Puede ser el caballo negro Montesinos Vamos a dar un mensaje Para que ustedes En la fe De correr Adelante Muy buenos días A todos ustedes Antes que nada Agradecerle En primera persona A todos los participantes Vamos a Simone Soto Y la chica ¿Y la chica de acá? Geraldine Ahí está Geraldine Geraldine La pasan al frente De Rosarito o de Tijuana Rosarito Simone Soto Ganadora de Tijuana 5000 Categoría abierta Vamos a olvidar Que el gran duelo Espontánea Muñoz Se documentó Por Flecha News TJ Y Héctor Flecha Hernández En el canal de YouTube Helen Ganadora de Refugiados 5K Lalito De apellido Cota Y a todos juntos La Loquita Coca-Cola Coca-Cola De fuerte Ahí está David Licea David Licea Su marca personal En 5 A dar la salida 1858 1858 Higuera Su PB en 5 1640 1640 18 cerrados ¿Su nombre? Dylan Vera Dylan Vera 18 cerrados Adrián Montesinos Adrián Montesinos 638 Pues tiene un PB muy similar Entre Adrián Montesinos Y Higuera E Higuera Hay tiro Cronómetros en ceros GPS Vamos a prender Los GPS Ahora sí Cronómetros en ceros Vamos a prender Los GPS Están a punto De arrancar Mosco ¿Qué podemos esperar A ti hoy Mosco? Venimos a A soltarnos ¿Cuál ha sido Su mejor PB? Su mejor 5 Su mejor marca En 5 ¿En qué año fue? En el 2011 En el 2013 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 ¿Qué edad tienes ahorita Mosco? ¿Qué edad tienes? 47 47 Ahí está Pues ahorita enfrente es al Miller Ahí enfrente Esa camioneta blanca Recuerden también Que tienen que poner La pulsera Los parados perris 10 años limpio Están a punto De arrancar ya Con esta pulsera Vamos a tener Vamos a tener ¿Qué está la periquera? TJ Run TJ Los fotógrafos La periquera Lista La policía municipal Lista Estamos aquí En el Benítez Afuera de la CESP Guardián del agua 5K Allá pues a A un minuto De que arranque La policía Para darnos Protección Y seguridad Arrancan Arrancan Se va a la punta Higuera Y Montesinos Uno tiene 1638 El otro 1640 ¡Aja! El Mosco Con 47 años de edad Se le pone a la juventud Grupo de persecución El Perris Pedro Lalo El Junior Liceo El Miller Pedrito Y aquí vienen Las primeras mujeres El Homie Don Robert Aquí viene Simón Soto Y Helen Hernández Veloz Team Y Runin Academia ¡Ánimo! Romo Romo De Runin Academia También Se sumó a las filas Hace una semana Pepe el Toro Giraldín Es la tercera mujer Le mandan saludos Al Chicles Carrasco Más enfrente Carrasco Más enfrente Jimena Aquí viene La tercera mujer Acá viene Cuarta y quinta mujer Aquí viene Jimena También de Runin Academia Y en Ciudad de México Falcons A ella la compartimos Con dos clubes Falcons De Ciudad de México Y Runin Academia Aquí la chica viene En Sexto La güera En Séptimo Bueno Ahora sí Nos vamos a ir A la punta A ver Cómo van las incidencias Carrasco Va muy relajado Vas enfrente Venga Helen Helen viene en segundo Pepe el Toro Y la corredora puntera Es Simone Aquí viene Simone Atrás de Simone Viene Helen Hernández Viene jalando El ritmo fuerte Ya Viene remontando Simone Viene pasando A varios hombres Don Robert Estamos aquí En el Boulevard Benítez Transmitiendo en vivo Por Flecha News DJ Que te lleva Las tomas rudas Al corazón del Runin Rubencito Empieza a remontar Como en los viejos tiempos Y así la estamos viviendo El Myler David Licea Pegándose un tiro macizo Más enfrente David Anímese Jálalo Myler El Perris Venga Perris Aquí viene Lalo Lalo de apellido Cota Y a todo junto Lalo Cota Vamos vamos Hay que salir de la zona El Comfort Anímese Suéltate Inclínate Ese enfrente Primer kilómetro Llevan un ritmo De 3.15 3.15 Los punteros 3.10 3.15 Montesinos Es tercero El Mosco Increíble Segundo lugar El Mosco Lo veo bien Lo veo bien al Mosco Representando la categoría Master Tiene David Licea Tirando fuerte Más de cerca Más de cerca No te lo puedo llevar Es Miguel Higuera Más cerca Lo de los que nos va a dar Lo están viendo de Sudamérica Todo México Estados Unidos Viendo aquí las incidencias Kilómetro a kilómetro Increíble No se puede sacudir No se puede sacudir al Mosco El Mosco En segundo La juventud Contra la experiencia El Mosco Con 47 años de edad Higuera Un jovencito De 19 20 años de edad Punto crucial Lo alcanza El Mosco Increíble Codo a codo Mano a mano Sancada Sancada La juventud Contra la experiencia Tómale foto Josué Que tiro Que tiro Carlitos Se vienen dando Hasta con la cubeta Colega Ambos quieren el triunfo De guardián del agua 5K Y pues ya saben el mensaje Como en los años 80 Amanda Amanda Ciérrale Ciérrale Amanda Hay que cuidar el agua Increíble Se resiste El Mosco Demostrando Que la edad Es solo un número Con casi ya 50 años de edad No lo puedo creer Poniendo en aprietos A los jóvenes Como Miguel Higuera Viene la primera cuesta Y si el Mosco Trae fuerza Es cuestas Ya que también Domina el tren Entonces Higuera no Higuera Siempre le falla En las subidas Siempre veo Que batalla Higuera En las subidas Y el Mosco Es su fortaleza Lo que va a hacer el Mosco En cada subida Que vea el Mosco Lo va a atacar Sabe que es la debilidad De Miguel Higuera Miguel Higuera Usualmente Le cuestan Les cuestan Las subidas A Miguel Higuera Y el Mosco Es de tren El Mosco Es en tren En el Casiana Y en la banquita Si algo trae el Mosco Es subida Es fuerza Pero Miguel Higuera Pero Miguel Higuera Tiene a favor La juventud Montesinos En tercero En mujeres Simoné Viene una Vuelta A la derecha Sigue la línea Sigue la línea Está bien trazada No hay necesidad De banquetear La ruta Está bien trazada Viene otra cuesta De esas cuestas Que como cuestan Pierde contacto El Mosco Veremos si puede salir De la crisis El Mosco Viene el retorno Veremos si vamos A la pollivuelta Veremos si vamos A la pollivuelta Ahí está Se avienta A la pollivuelta Se avienta A la pollivuelta Ajá Menéalo Menéalo Ahí está Pues hay de todo Estamos transmitiendo aquí Desde la bella ciudad De Tijuana Que cumple años Si no me equivoco 135 años Feliz cumpleaños A Tijuana Se fundó El 11 de julio De 1889 Seguimos celebrando La fiesta Tijuana Y aquí cruzamos Las vías del tren Se está dando A la fuga Va fugado Punto crucial Atrás vienen recortando Al Mosco Adrián Montesinos Más de cerca No te lo puedo llevar Es Miguel Higuera De enfurecidos Viene tirando fuerte Enfrente La policía municipal Y la pericara Jala Jala Aquí se van a poder ver Cara a cara Face to face Venga Venga Aquí se van a ver Cara a cara Face to face Venga Mili Así la venimos viviendo Es Miguel Higuera Escoltado por la policía Municipal de Tijuana Con la moto oficial La moto guía Se acalambra Se acalambra A Miguel Higuera Algo le pasó en el brazo Algo le pasó en el brazo derecho Se lo sacude Los famosos calambres Voltea Vamos a ver como vienen las incidencias Acá atrás Punto crucial Rebasan al Mosco Montesinos Rebasan al Mosco Mosco ya es tercero Venga El Mosco ya es tercero Ánimo El Mosco El tercero Montesinos Veremos si Montesinos Puede sacar un chispazo Ambos tienen Un PB muy similar Montesinos 16.38 Miguel Higuera Tiene 16.40 Solo lo separan Dos segundos Puede que Le dé alcance Porque ya Miguel Higuera Ya no abre Aquí lo que tiene que hacer es Montesinos es Controlar respiración Trabajar en su técnica Abrir zancada Y fijar la mirada En Higuera Ir por él Son escasos Son tres segundos Son tres segundos Los que van frente Higuera Con esos carros Ánimo Más de 200 En el en vivo Veremos si se anima Adrián Montesinos Viene haciendo un carrerón El Mosco Perdió contacto Aquí viene el tercero Y vamos a ver Cómo viene acá El grupo de persecución Acá viene un grupo nutrido Acá viene cuarto Quinto Sexto Siete Ocho Nueve Y diez Venga Junior Véngase Vamos Trae ese entrenamiento Vamos Lalo Jálese Miler Jala Por Ruina Academia Acá viene Lalo De apellido Cota Ulises Dándose un tiro macizo Lalo Lalo De apellido Cota Lalo De apellido Cota Y a todo junto El chicle Está en la meta Esperándolos Suéltate Suéltate ahí Ayúdale a tu hijo Ayúdale Ánimo Codo a codo Mano a mano Zancada A zancada Qué tiro Qué tiro El Mosco ya reventó Enfrente El Mosco ya reventó El Mosco viene reventado Estos dos chicos Lo más seguro que le den Alcance al Mosco El Mosco ya reventó Viene en tercero Ya viene gesticulando Esos que están en pantalla Es el cuarto Quinto y sexto Y aquí enfrente El Mosco Punto crucial Alcanzan Venga Mosco Anímese Alcanzan a Miguel Higuera Bueno como dice el refrán Caballo que alcanza Gana Increíble No lo puedo creer Hizo todo Higuera Hizo todo Le dan alcance Caballo que alcanza Gana Increíble Ahí está señores Qué tiro Qué tiro Montesinos Tiene un pb mejor Dos segundos mejor Que el Higuera Así que el tiro Así que el tiro Está muy parejo Uno se entrena Con Terry Dawi Con Veloz Team Miguel Higuera Se entrena solo Luis Chepares Luis Chepares Me confirma Lo entrena el cubano Campeón Panamericano Lanza un ataque Miguel Higuera Veremos si Montesinos Se lo puede responder El tiro viene muy parejo El tiro viene muy parejo Miguel Higuera Contra Adrián Montesinos Voltea Señal de que Miguel Higuera Ya viene Gesticulando Vienen aprietos Aquí si Miguel Higuera No abre Montesinos Tiene un cierre Muy explosivo Lo dejaría parado A Miguel Higuera Aquí lo que tiene que hacer Miguel es abrir Pero ya no abre más Ya no abre más Y Adrián lo sabe Checa parciales Adrián Como diciendo En unos momentos En unos segundos Voy a atacar Veremos quién Lanza el primer ataque Codo a codo Mano a mano Zancada A zancada Que tiro Que tiro Carlitos Aquí En el Boulevard Benítez Guardián del agua 5K Segunda edición Hay que cuidar el agua Señores Como decía Amanda Ciérrale Ahí está señores Codo a codo Mano a mano Zancada A zancada Más de cerca No te los puedo llevar Es Miguel Higuera Contra Adrián Montesinos En un duelo encarnizado Se vienen dando Hasta con la cubeta Colega Deja tu comentario Con quién te la juegas Con quién te la juegas Con Miguel Higuera O Barba Negra Montesinos Estamos ya En la parte final Te vas O te quedas No hay de otra Aquí empiezan los fantasmas Pierde contacto Miguel Higuera Pierde contacto Miguel Higuera No lo puedo creer Ajá el de la moto El Puli Se aventó un truco Ahí está Pierde contacto Miguel Higuera Bueno pues Como dice el refrán Caballo que alcanza Gana Veremos Si Y Miguel Higuera Puede salir de la crisis Ya viene gesticulando Lo trae a tope Y Montesinos lo sabe Y aquí se ve el inflable Viene un retorno Viene un retorno Y ahí Entran adentro Que tiro Que tiro Que tiro Vamos a presenciar Un cierre De pelicula Señores Josué Tómale foto Josué Con quien te la juegas Josué Con Adrián Montesinos O con Miguel Higuera Con Barba Negra O con el joven Así es Trae muy buena zancada Trae una plaquita de carbono Trae una Meta Sky De la compañía Asics Viene un retorno De esos retornos Que te rompen el ritmo Veremos Josué Si nos regala La pollivuelta Si Todos quieren ver La pollivuelta Ahí está Ya Se quedó Miguel Ya la carrera La carrera es de Adrián Ya 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 Miguel ya tronó Miguel ya se reventó Si la zancada Trae muy buena zancada Si ya Miguel ya no puede Ya la carrera La tiene en la bolsa Bueno Si no se calambra Aquí viene la pollivuelta Veremos si nos regala La pollivuelta A ver Eso Nos regala A ver A ver si Nos regala pollivuelta No Cicle Increíble Nos regala la pollivuelta Adrián Montesinos Trae una cómoda ventaja Revienta Miguel Higuera Ya reventó La carrera La tiene en la bolsa Guardián del agua Sin coca Se la va a llevar Del otro lado Lalo Cierra Lalo Jálalo Junior Pésate Estamos a punto de entrar A Guardián del agua 5K Estamos A unos 200 metros Se la va a llevar Y va a salir Con marca personal Va a salir Con marca personal Ahí está Se la lleva Se la lleva Se la lleva Se la lleva Gana Adrián Montesinos Vence A Miguel Higuera Increíble ¡Felicidades! ¡Correrón! Al parecer bajaron Sí Tiraron 16 y pico El motor Es quien entrega Las primeras medallas Así es que felicidades Felicidades A los corredores Vamos a despejar El espacio Y vamos a esperar El grueso Del contingente Los chicos dinámicos Bueno vamos a ir con las mujeres Los hombres del agua Que nos están acompañando Y apoyando Como siempre Otro de nuestros ganadores Que esta mañana Llega ¡Vamos Mosco! Llega el Mosco Llega el Mosco Llega el Mosco Muchas felicidades Asegurir 17.30 el Mosco Otro corredor más El cuarto corredor Están llegando Están llegando Cruzante Por 17 minutos 56 segundos Felicidades Queremos ver alguna mujer Sigan llegando El resto de los chicos Queremos ver una mujer ¡Cierra! ¡Cierra! ¡Bien! ¡Felicidades! ¡Bien! ¡Lalito! ¡Y tal ojota! ¡El Mayler! ¡Bien Mayler! ¡Bien Mayler! ¡Felicidades! ¡Bien hecho! ¡Bien hecho! Bueno, ya en casita Pónganle el cafecito Y sacanle el panecito Ahí viene la primera mujer ¡El Perris! ¡Diez años limpio! ¡Venga Perris! ¡Ahí va! ¡Bien hecho! Estos todos dentro del top 10 ¡Bien hecho! Aquí viene la primera mujer ¡Ahí viene la primera mujer! Aquí viene Don Robert ¡Y David Licea! ¡Eso! Eso, venga don Robert, ahí viene la primera mujer, venía a la punta, Simone Soto, Simone Soto a la punta viene, en segundo Helen Hernández, Simone Soto viene primero. Simone Soto, ya viene la primera mujer que va a cruzar, ahí viene, ahí viene, ahí viene la primera mujer, ahí viene la primera mujer. Se la lleva, Simone Soto, se la lleva, se la lleva Simone Soto. Muy bien, muchas felicidades, qué emoción, qué emoción ver la participación de todo este contingente. Pues aquí estamos en Guardián del Agua 5K, empiezan a llegar los corredores, vamos a ver cómo viene el tiro ya, por segundo y tercero en las mujeres. Ánimo, Guardián del Agua, cuida el agua, tú diles. Ya no la cuido 200 mil veces, cuida el agua. Eso, están llegando, están llegando. No, 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 no. Fíjense, de tres meses, es lo que yo la paro. Sí, ok. ¿Vamos en vivo? Aquí, acabando su bicicleta. Ese carro de terror, hay que sacarlo, ese carro, ese carro, ese carro, cuidado, hay carrera, cierra, cierra. Vamos a ver cómo viene el tiro de las mujeres por segundo y tercero. Helen, venía en segundo. Venga, venga. Venga, venga. Vamos a ver cómo vienen las mujeres. Ya entró Simone Soto. Aquí viene la segunda y tercera. Segunda y tercera. Vamos. Una curva, una curva. Cierra, cierra. Ya, jálate, jálate. Último 100 metros. Una vuelta a la derecha y ahí está la meta. Ya, cierra. Vamos. Más cadencia, abrazada, abrazada. 50 metros. Punto crucial. Alcance de la Helen. Cierra, cierra. Ahí está. Se la lleva. Se la lleva a segundo lugar, Helen. Segundo lugar, Helen. Carrerón. Vamos a ver la chica que llegó en tercero. También hizo una excelente carrera. Aquí viene la puerta. Aquí viene la puerta. Tacos del Frank. Tacos del Frank. Venga. Los mejores tacos. Ahí en zona de río. Venga, Frank. Cierra, Frank. Grandes vuelos, grandes vuelos, grandes cierres. Venga. Simón Soto en primero. En mujeres, Helen Hernández segunda. Grandes vuelos. El chato se voltea. Cierra. Se voltea el chato. Se voltea el chato, como diciendo. Es todo lo que traen. Eso. Venga, chato. Ahí llegó el chato. Ánimo. Giraldín. 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 Quinta. Bien. Grandes vuelos, grandes cierres. Hop, hop. Ánimo. Vamos, vamos. Estamos presenciando grandes vuelos, grandes cierres. Cierra, cierra. Cierra, cierra. Cierra, cierra. Vamos a grabar un poco acá en acción, la gente en acción. Vamos, ánimo. Estamos en vivo. Mili, cierra, Mili. Cierra, Mili. Mili de Reunión Academia. Ximena, cierra, Ximena. Cuidado, cuidado, cuidado. Ana Berta. El piña. Piña. Ya gesticulando. Vamos. Ánimo, ánimo. Ese tigre. Venga, tigre. Vamos, vamos, Esther. Vamos, ya, cierra. Ciento cincuenta metros. Vamos, Esther. Cierra. Cierra, Esther. Vamos, rebasa, rebasa. Cierra, cierra. Ya. Vamos. Cincuenta metros. Ahí dando vuelta. Vamos. Cierra, cierra. Cierra, cierra. Grandes vuelos, grandes cierres. 999 corredores. Cierra, cierra. Ánimo. Venga, cierra, cierra. Ánimo. Bienvenido. Cierra, cierra. Eso. Cierra, cierra. Ánimo. Vamos. Edrox. Ánimo. Cierra, Pancho. Hortensia. Jala, Pancho. Jálalo. Pancho, Hortensia. Rubencito. ¿Cómo andamos? Bien, bien. Está, Rubencito. Cierra, vamos. Juanita, cierra, Juanita. Hop, 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 hop. Vamos. Ánimo. Pasó Juanita Veloz. Vamos, estamos en vivo. Vamos, wasabi. Gritan wasabi. Estamos en vivo. Vamos, cierra, cierra. Estás a 300 metros. Bob Esponja. Vamos, almita. Vamos, vamos, Jaimito. Jálala. Jálala, Jaimito. Eso. Ánimo. Estamos en vivo. Venga, Doc. Vamos, Meli. El piloto. José Muñoz. Alma. Vamos. Estamos en vivo. Gloria a Dios. Vamos. Gloria a Dios. Ánimo, chicles. Gritan chicles. Vamos, vamos. Aquí viene Don George. Albert Einstein. Ahí vienes. Ah, ya, 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 ya. Vamos, vamos. Ahí va Albert Einstein. El creador de la teoría de la relatividad. Venga, Don George. Vamos. Vamos. 999 corredores. Vamos, te espera la playera y la medalla. Venga, venga. Estamos en vivo. Acá, Don George. Acércate acá a la cámara. La gente quiere verte. La gente quiere ver quién es Don George. Creador de la teoría, de la relatividad. Ahí está, Don George. Mejor conocido como Albert Einstein. Y Yaya lo sabe. Así es. Ánimo, Yaya. Aquí venimos. Regálame un cierre, Yaya. Ahí va. Eso. Puntas, puntas. Vamos, como si fuera una curva. Vamos. Vamos, vamos. Yaya se va con todo. Tacos de Frank. Ánimo, fechas. Ahí te caigo al rato. Sí. Ya dijo. Venga, Don George. El dolor es temporal. La gloria es para siempre. Vamos, Don George. Ya. 100 metros. Venga, Don George. Dame un cierre. Ya, ya. 50 metros. Con todo. Rebasa a alguien. Vamos. Ahí está. Entra, Don George. Ánimo. Y así la estamos viviendo. Guardián del agua, 5K. Chicles, chicles. Vamos, Romo. Team chicles. Vamos. Una sonrisa para la casa. Una sonrisa. Y en prensa para las caras. 100 metros y ya vamos. 100 metros y están listos. 100 metros y el menudo. Es que el maestro se está en primer lugar. Se llenó. Se llenó aquí los asfaltos del Boulevard Benítez. Aquí andamos afuera de la CESP. Guardián del agua, 5K. Eso. ¡Ventando la carne al asador! Eso. Aventando toda la carne al asador. Ahí viene. Ánimo, ánimo. Ulloa, manda corazones. Ulloa, Ulloa. Venga. Tocayito. Tocayito, venga. Muchos conocidos, muchos conocidos. Ánimo. Venga, venga. Hop, hop. Pongan el cafecito y saquen el panecito. La jefa. Doña Mari. Hop, hop. Aja, el Adán. La tutú, el tutú. Vamos. La del tutú. Vamos. La jefa. La jefa. ¡Venga, guerre, guerre! Doña Mari, con 69 años de edad. ¡Vamos! Viejo en los cerros. Y todos reemverdecen. ¡Cierra, cierra! 69 años de edad. Y viene remontando. ¡Cierra, cierra! Ahí está. La edad es solo un número. ¡Cierra, cierra, cierra! Está a punto de llegar al séptimo piso. La jefa. Es la jefa. ¡Cierra, cierra! Viene remontando doña Mari. ¡Cierra! Y viene rebasando. ¡Cierra, cierra! Doña Mari. Increíble. ¡Cierra, cierra! ¡Cierra, cierra! ¡Cierra, cierra! ¡Cierra, cierra! ¡Estalante! ¡Cierra! ¡Cierra! ¡Cincuenta metros! ¡Ya! ¡Avienta todo! ¡Avienta todo, Mari! ¡Ya! ¡Todo, todo! ¡Vamos, Mari! ¡Tú puedes! ¡Cierra, cierra, cierra! ¡Cierra, cierra! La jefa con casi ya 70 años de edad. Haciendo un excelente tiempo. Todavía baja de los 30. ¡Paloma! ¡Cierra, Paloma! ¡Cierra, Paloma! ¡Team Chicles! ¡Dafné! ¡Don Robert! ¡Dafné, Don Robert! ¡Venga! ¡Vamos, Bama bonita! ¡Así es! ¡Duro, duro! ¡Vale, vale! ¡10 metros más y llegamos! ¡10 metros más y llegamos! ¡Quedan pocas, Kip! ¡Vamos! ¡Cierra, Luna! ¡Cierra, Luna! ¡Team Chicles! ¡Team Chicles! ¡Oye, hay muchos en el club! ¡Vamos, vamos! ¡El Team Chicles! ¡Ánimo! Pues, se cerró la carrera en 999 corredores. Así la estamos viviendo. Toda una fiesta aquí en la CESP. Guardián del Agua 5K. ¡Hay que cuidarla! ¡Hay que cuidar el agua! ¡Mosco! ¡Chicles! ¡El Chicles! ¡Cierra! ¡Ánimo, ánimo! ¡Salud! ¡Vamos, vamos! ¡La Natalie! ¡Cierra, cierra! ¡La contadora! ¡Vamos, contadora! ¡Vamos, vamos! ¡Cierra, regálame un cierre! ¡Cierra! ¡Vamos, alcanza! ¡Alcanza a alguien! ¡Aquí viene la primera Peque! ¡Aquí viene Natalie! ¡Y Ceci! ¡Natalie y Ceci! ¡Vamos, vamos! ¡Y una vuelta a la derecha! ¡Último 100 metros! ¡Natalie! ¡Natalie y Ceci! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Natalie y Ceci! ¡Ya, ya! ¡Rebasa, rebasa! ¡Excelente! ¡Una curva, una curva! ¡Jala, jala! ¡Vamos, ya! ¡Cierra, cierra! ¡Cierra! ¡Vas a entrar por el lado derecho! ¡Cierra, cierra! ¡Ahí está Natalie! ¡Y Ceci! ¡Ey! ¡Eso! ¡Te acate! ¡Te aviso! ¡Vamos, contadora! ¡Cierra, contadora! ¡Vamos, contadora! ¡No, no, no! ¡Sonrían, sonrían! ¡Eso está fácil! ¡Sonrían! ¡Vamos, Citrally! ¡Cierra, Citrally! ¡No paren! ¡No paren! ¡Concierto! ¡Concierto! ¡Animo, ánimo! Pues así la estamos viviendo, Guardián del Agua Se dieron cita 999 corredores Se la lleva En hombres Adrián Montesinos ¡Ánimo! Adrián Montesinos Vence a Miguel Higuera En el último kilómetro En mujeres Simón Soto Segundo lugar Helen Hernández ¡Vamos, Isra! Helen Hernández Segundo Aquí viene un Husky Ánimo ¡Venga, Piña! ¿Qué onda? ¿Qué onda, Flecha? ¿Cómo andas, Piña? Pues ahí andamos ¡Ja, ja, ja! ¡Eso! ¡Vamos, por esa medalla! ¡Vamos, por esa medalla, chicas! ¡Vamos! Te espera la medalla Y la playera Drive Fit ¡Sí! ¡Vamos! Evolution Next Un vaquero ¡A ver, un taconazo! ¡Un taconazo! ¡Eh, eh! ¡Ahí está! Aquí está el vaquero ¡Vamos, mijo! ¡Vamos, por esa medalla, mijo! ¡Y playera! ¡Ya está! ¡Ya está bien, mi recibe! ¡Es tuya! ¡Es tuya! ¡Ya la tienes en la bolsa! ¡Ya está! ¡La bolta! ¡Vamos, cerrar con todo! Te espera la medalla Y la playera Drive Fit ¡Ahí está! ¡Piña! ¿Te tocó playera? ¡Ah, sí! ¡Pues! ¡Póngasela, mijo! ¡Póngasela! ¡No le quedan, güey! ¡Ey! ¡Tenemos un pendientito! ¡La vaquerota es aquí! ¡La vaquerota es aquí! ¡No le quedan! ¡Tenemos un pendientito, güey! ¡Ahí en el border! ¡Dime, graba! ¡Ja, ja, 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 ja! Evolution Next A ver, vaquero, pepe el toro ¡Ay, ay, ay! A ver, ahorita tiene un grito ¡Grito! Ahorita tiene un grito vaquerón ¡A ver! ¡Ajú! ¡Ay, ay, ay! ¡Eso! ¡Aquí está el vaquero! ¡Venga! ¡Ya llegamos, ya llegamos! ¡Ya llegamos! ¡Venga, venga, ánimo! Llegó el vaquero ¡Huele a meta! ¡Huele a meta! ¡Huele a meta! ¡Otra vez, otra vez! ¡Huele a meta! ¡Ahí está! ¡Dame un cierre, dame un cierre! ¡Eso, vamos! ¡Termina alcanzando el vaquero! ¡Ve por ahí, vaquero! ¡Avientale el lazo! ¡Avientale el lazo! ¡Venga, venga! ¡Ánimo! ¡Cierra, cierra! ¡Cierra, cierra! El dolor es temporal La gloria es para siempre ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Se alcanza el vaquero! ¡Vámonos, vámonos! ¡Se alcanza el vaquero! ¡Ustedes por la derecha! ¡Ustedes por la derecha! ¡Vamos, vamos! ¡Pues ahí está! Así la estamos viviendo Pues ya es historia Guardián del Agua 5K El crono marca 36 minutos Ya están llegando los últimos corredores Y así la estamos viviendo Es el ambiente que se está viviendo aquí ahorita en Guardián del Agua Seguimos en vivo ¡Venga! ¡Deben ser un fuerte aplauso! ¡Lo hicieron muy bien! Aquí está el estado de Guardián del Agua Y los corredores pues por sus medallas las playeras Y el mensaje es Hay que cuidar el agua Hay que cuidar el agua ¡Aja, Betty! Ahí está, Betty ¿Todas alcanzaron? ¿Todas las comadres? ¿Todas? Sí, yo también Ahí está, eso, venga Ahí está Betty, mándale saludos a las comadres ¡Felicidades a todas! ¿Todas alcanzaron número? Ahí está Betty de Runin Academia Ponte acá, Betty para tomarte Bueno, no, ve por la medalla y la playera ¿Ya entregaron la medalla o todavía no? Ajá ¿Y la playera dónde la entregan? A ver, síguele Camínale, va Camínale porque se acaban, eh No voy a seguir Sí, se acaban las playeras Solo son 750 ¡Córrele, córrele! ¡Apúrale! Porque se acaban las playeras Son solo 750 playeras Ve por tu playera Se acaban, eh Son solo 750 playeras Písale, písale Ve por ella El vaquero quiere su playera Ya la tengo, mi hijo ¡Aaah! Es tuya ¡A vos, no me estás, no me estás, no me estás, no me estás, no me estás ¡Aquí estamos! ¡Aquí estamos! Ahí está Madre e hija Karen, voltea para acá la foto ¿Te le acuerdo? Una, dos, tres Una, dos y tres Aquí en vivo por Fletcher News DJ Bueno, eh Esther Unas palabras aquí para Fletcher ¿Qué se siente compartir una carrera con tu hija? Ahí la tienes a un lado ¿Qué le dices? Estoy muy orgullosa de ella Y dice que va por un minuto O sea, sí, va bien Ok Ok Sale Vamos por esta playera ¿Ya la agarraron la playera? Todavía no Yo ya Ok Seguimos en vivo con las cámaras Este Vamos a empezar Vamos a empezar con Milly Milly ¿Con qué sabor de boca te quedas hoy en Guardián del Agua? ¿Qué te gustó más de todo? Todo estuvo muy bien El ánimo Iniciamos a tiempo Muy buena ruta Y muy buen tiempo En 24 minutos Llegué 13 ¿Cuánto te marcó el GPS? 24.23 ¿Y en distancia? 5 kilómetros 5 kilómetros Ok, me voy con Luna Luna, ¿con qué sabor de boca te quedas? ¿Qué fue lo que más te gustó de la carrera? Cuéntanos, ¿qué tiempo hiciste? De la carrera me gustó todo O sea, como también te daban bendiciones Ajá Y pues también la orilla ¿Te gustó mucho la ruta? Sí, la ruta Ok Y lo que ponían abajo para que te des cuenta del camino Ok Y, ¿cómo se dice? Uno Digo, di como 30 o 29 Ok, perfecto Un aplauso a la Peque A la Peque de Luna Academia Representando también al Team Chicles Aquí está Bueno, señor Trujillo, Salvador Este Por ahí se rumoraba Que te querían jalar a la UABC A la tirada larga Optas por venirte a Guardián del Agua ¿Qué le dices a Cachito? ¿Qué estuvo mejor? ¿Guardián del Agua o la tirada en la UABC? No, pues la Guardián del Agua Tú dile, Cachito, tú dile Guardián del Agua Aquí hay mucha gente Se agarra buena cura Así es Hice la tarea Hice la tarea Ahora sí, ¿con qué sabor de boca te quedas? ¿Y tu tiempo? Muy buena ruta Pero venía un poquito a Cachadón 26, 26, 37 Ok Y me marcó 5 kilómetros Eso Pero muy buena la ruta ¿PB? No, no, no PB es 25 25, cerca del PB ¿Te gustó la ruta? Sí, muy buena ¿La hidratación? Está muy buena Ok Bueno, ¿cuál es el consejo? ¿Cómo cuidas el agua tú, Trujillo, ahí en casa? ¿Cómo la cuidas? Hay que bañarte en 5 minutos Y por lo pronto hay que lavar el carro y todo con una cubeta ¿Te bañas en 5 minutos? 5 minutos Ok A ver, Mili, la venezolana ¿En cuánto tiempo te bañas usualmente? En 3 minutos En 3 minutos Ya tenemos el amorcito de la venezolana Yo no me baño ¿Cómo las vistas? ¿Cómo las vistas? Bien, muy bien Bueno, felicítalas Dale el abrazo y dale su beso Ahí está Están recién desempacados de París De la luna de miel en París Ahí está ¿Otro beso? Otro beso Ahí, que se ve el amor Eso Estamos la familia Completa Esto me pone muy feliz Se activa toda la familia ¿Puedes ir juntos, Trujillo? ¿Para la foto con ellos? Mándanos a la gesta para acá Sí Ok, una Por mientras esta Una, por mientras aquí Una, dos, tres Una más No se muevan Una, dos y tres Una, dos y tres Eso Y así la estamos viviendo Ahí está la negra Tomasa En la negra Tomasa Llevamos las incidencias Kilómetro a kilómetro Para que vieran ustedes Los chilacatazos ahí enfrente Cómo se venía Desarrollando la carrera Entre los hombres y las mujeres Alcanzan a Miguel Liguera En el último kilómetro Y gana Adrián Montesinos Le ganan a Miguel Liguera En mujeres Simónes Soto Y en segundo Helen Hernández De Rune Academia Segundo general ¿Qué tiempo? Ahorita vamos a ver el tiempo Ahorita vamos a entrevistarlos también Ahí está Ceci Team Chicles Team Chicles Acá está Team Chicles Les mandan besos A Chicles Sí, ahorita Ahorita lo voy a traer para acá Hola, ¿qué tal? Ahí está ¿Por qué apoyar al Team Chicles? ¿Por qué al Team Chicles? Porque es un perrito Que es un gran ejemplo Para todos los perritos Que todos pueden entrenar Ganar Y salir de la condición de calle Principalmente Así es Qué bonita playera Muchas gracias Ahí está Ahí está Traía el espíritu del Chicles Por eso lo logré Él canta el medalla Y todo ¿Cuál fue tu tiempo? Esos son datos personales Ahí está ¿Su nombre en las cámaras? Dulce Ahí está Besitos a todos Mili Un aplauso a Dulce Team Chicles Ahí está Ánimo Te esperamos en el CREA Martes y jueves Para que entrenes con nosotros Ahí nos unimos Bye Ánimo Ahí está Dulce Team Chicles Los Huskies Siberianos Los Huskies Siberianos De ella Ánimo Disculpa ¿Tu nombre? ¿Fuiste tercera general? Gracias Melanie Melanie Me corre a Tijuana Ah, Melanie ¿De apellido? Marines Ok, Marines Melanie, Marines ¿Cuál fue tu tiempo? Hoy Hoy Me venía muriendo A ver, espérame Sí, mire que cerraste duro Con Helen Hernández Muy bueno Muy bueno Muchas felicidades A ella también 21-21-10 21-10 Ahí está Felicidades Gracias Bien Bien, paso Bien, paso Aquí está Esther Véngase para la foto Ahí está la medalla ¿Playera también? Sí, es todo Vamos A ver, otra foto aquí Todos juntos Llegó Esther y su hija Karen Futura doctora Futura doctora Está estudiando medicina En el campus UABC 1, 2 y 3 Volteamos Saludando Una más 1, 2, 3 Eso Una más Eso Dense un fuerte aplauso Muy bien Bueno, vamos a tener Vamos a terminar Sí, Helen fue segunda Vamos a terminar transmisión Aquí, vénganse Vamos a terminar transmisión Seguimos en vivo Vente Karen Chicos, vénganse Pónganse para la foto Vamos a terminar transmisión Saludos aquí Canal de YouTube Nos vemos en la próxima carrera Compartan transmisión Yo soy coach Héctor Fletch Hernández Transmitiendo en vivo Y a todo color Guardián del agua Cinco K Dos mil veinticuatro